Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a explicar sobre cómo hacer una aplicación en App Inventor. Hoy vamos a hacer el juego de Tic Tac Toe o Tres en Raya, también llamado como el juego del gato. Sin más que hablar, vamos a comenzar. Primero, vamos a disposición y le ponemos disposición tabular. Arrastramos a la pantalla y ahí nos va a dejar esta parte. En las columnas, acá en propiedades, nos va a salir columnas y registros alto y ancho. En columnas le vamos a poner tres y en registros tres, porque vamos a poner el tres en raya. Ahora, vamos a la interfaz de usuario y le ponemos dos botones. Entonces vamos a ponerle nueve botones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Listo? Ahí entonces dice texto para botón uno, texto para botón dos, texto para botón tres, etc. Entonces el texto lo vamos a borrar toditos, todos. Entonces texto. Entonces dice texto en la parte de propiedades del botón uno, del botón dos también. Y vamos a ir borrando cada texto que hay, porque ahí le vamos a poner X o rayitas. O el icono que queramos. Entonces ya casi termino. Y listo, guardamos todos los textos. Después vamos a ponerle un último botón, que esto sí es preferible, si quieren o no. Que es reset, que se va a llamar reset. Entonces en donde dice componentes, en botón diez, le vamos a poner cambiar nombre. Y le vamos a llamar reset. En el texto también le vamos a poner reset. Vamos a donde dice screen uno. Y en donde dice disposición horizontal, vas a ponerle en el centro para que se nos centre. En disposición vertical, voy a poner el centro para que se nos centre totalmente. Después, vamos a donde dice disposición o sensores. Y le ponemos reloj. También en interfaz de usuario le ponemos notificador. Estos son componentes no visibles. Entonces, después nos vamos a esta parte de arriba, que se llame bloques. Acá entramos a algo que se llama control, digo variables. Y le pones iniciar global, nombre como, dos veces. Y después le ponemos acá en esto, que se llame turnos, que son los turnos que le vamos a poner. Y en el nombre dos, le ponemos casillas. Después, vamos a matemáticas. Acá, en este numerito que hay acá en el primero, lo ponemos en turnos. Y es un turno cada uno. Después, vamos a listas. Y acá en esta parte que dice crear una lista vacía, la ponemos acá. Donde dice, cuando screen uno, inicializar, ejecutar, lo ponemos acá abajito. Después, vamos a la parte en donde dice, vamos a variables. Ah, no, perdón. Vamos a casillas. Y nosotros ponemos encima de casillas. Y acá nos salen dos opciones. Aquí ponemos poner global casillas a dentro de cuando screen uno, inicializar, ejecutar. Después, vamos a listas. Y luego podemos construir una lista al lado del global casillas. Después, nos vamos a este circulito azul que está en esta parte de construir una lista. Y le ponemos elemento en lista hasta poner nueve elementos porque son nueve casillas. Entonces, ahí voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Listo. Nueve casillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nueve. Sí, nueve. Después, vamos a esta parte a poner los botones en la lista. Cada uno. Entonces, vamos a botón uno y vamos a la parte de abajo. A lo último. Y acá donde dice botón uno. Vamos a llevarla. Ay, no puedo llevarla. Ah, no la puedo llevar. Así, ya, listo. Y acá, el botón uno. Le vamos a poner el clic derecho. Ando, espera. Acá le ponemos control C, que es control copy. Y después le vamos a poner control B para que se vayan ahí. Estoy poniendo control B. Ay, es que está no, alguna vez no se ve. Control B, control B. Ah. Y seguimos haciendo esto. Control B. Ay, siempre se me pone esto. Entonces, los vamos a pegar acá, cada uno. Y sí, todos dicen botón uno, pero acá nos da una opción, que ya están todos los botones. Así que vamos a ponerle botón dos, el botón tres, y el botón cuatro, el botón cinco. Me faltaron todavía algunos. Ay. Siempre se me pone esa B. Control B. Ay. Control B, que es, pues, pegar. Básicamente. Llegamos este acá abajo. El botón tres, seis. Un poco demoradito. Ya, creo que esos son los que faltaron. Los unimos. Otón seis. Siete. Ocho. Y nueve. Listo. Ahora, para ajustar las casillas que sean de una medida, pues, normal de un tic-tac-toe, vamos a ponerle en control y arriba, en el tercero, que lleva por cada elemento en la lista ejecutar. Vamos a meterlo en este bloque, acá adentro. Y nos va a quedar ahí pegado. Ahora, después bajamos acá y acá donde dice cualquier componente. Y acá donde dice cualquier componente, bajamos más. Ahí, no me baja. No me... No me... No me... Ay, ay. Ups. Eh, sorry. Fue como un coso técnico. Entonces, ahora acá le vamos a poner donde dice cualquier botón. y vamos a buscar donde diga botón de alto, poner botón alto, acá, entonces este lo ponemos acá adentro. Ahora vamos a donde dice iniciar global casillas, acá ahora vamos a poner tomar global casillas y lo ponemos acá de primeras, después acá en elemento, nos va a salir tomar elemento y lo vamos a poner acá. Ahora vamos a donde dice screen 1 y bajamos hasta abajito y acá donde dice screen 1 en el ancho, porque ahora vamos, ya fuimos al alto, ahora vamos por el ancho. Lo vamos a dejar acá y vamos a decir que se divida entre 3 de nuestra pantalla del celular, así que vamos a tomar matemáticas, subimos y vamos a ver estos cositos que son de división y lo ponemos acá adentro. Ahora lo juntamos acá con screen 1 en el ancho y acá, este cosito de acá, lo ponen entre, y aquí no sé por qué, no sé por qué, no me está cliqueando, no me cliquea, ay auxilio. Listo, ya, se resolvieron los errores técnicos, otra vez, ay no, esto, no, yo no quiero nada de esto. Bueno, entramos acá en matemáticas, ay, pero ¿qué es esto? No, yo no quiero esto. Espérense un segundo, así que hago esto. Ahora sí, ya resolvimos otra vez estos errores técnicos que pasan todo el tiempo. Ahora sí vamos a matemáticas y cogemos el primer bloquecito, lo ponemos acá y lo ponemos 3. ¿Por qué? Va a ser el ancho del divisor del 3 y vamos a ponerlo acá en el botón del alto. Ahora, entonces, vamos acá donde, vamos a poner este botón, reset. Acá dice cuando reset, clic, ejecutar, vamos a ponerlo acá, de un ladito, y vamos a poner todo este blocote acá adentro. Ay, no sé cómo ponerlo ahí dentro. ¿Cómo es que se pone? Ay, no puedo. Espera, me dio otro poquito. Echadito. Listo. Más o menos, ahí se puso. Entonces, este reset es opcional. Es solo para prueba, pero yo decidí hacerlo. Ahora, lo que vamos a hacer es acá en este botón verde, en lo que dice poner botón alto, vamos a copiarlo todo. Entonces, es control-c, que es control-copy, y vamos a poner control-v, y ya nos sale acá. Más o menos, listo. Más o menos, listo. Vamos a correr todo esto para que se pueda ver en la pantalla, porque si no se ve. Listo. Más o menos, listo. Más o menos, listo. Ahora, este botón lo ponemos debajo del botoncito de antes, y nos va a quedar alto y alto. Entonces, acá nos van a salir unas opciones, y le vamos a poner en ancho. Y ahí también, vamos bien. Ahora, vamos a duplicar este otra vez. Le vamos a poner otra vez acá, listo. Y en lugar de ancho o alto, le vamos a poner tamaño de letra, listo. Ahora, acá en esta parte le vamos a poner 5, listo. Ahora, vamos acá arriba, donde dice diseñador, y acá nos va a salir la parte de acá. Listo. Y entonces en botón, en el botón, vamos a ponerle, donde está la letra, el texto, mejor dicho, y le vamos a poner una X, mayúscula. A ver, ¿dónde está la X? Acá, listo. Y ahí ya se puso la X. Listo. Ahora, como que en los siguientes, ya. Entonces, ya terminamos acá, y volvemos a bloques, y vamos a duplicar esto del tamaño de letra. Ahora, vamos a poner acá, y ya no es el tamaño de letra, sino habilitado. Este bloquecito se nos salió, este de acá, porque no concuerda con el comando que le estamos dando, así que lo vamos a tirar a la basura. Está seguro que quieres borrar todos los tres bloques, y los borramos. Ahora, vamos a lógica, integrados, y cogemos este bloquecito que dice, cierto. Lo ponemos acá, y esto ya, poner botón habilitado, el componente de tomar elementos, como cierto. Ahí está, ahí. Vamos, perfecto. Ahora, como ahora no se ve a acordar, acá tenemos estos bloques. Entonces, vamos a devolver todos estos bloques a Screen1, y necesitar ejecutar. Ejecutar, vamos a mover todo para que se pueda ver bien. Todo esto. Listo. Entonces, hasta ahí, también vamos a ver bien. Bueno, entonces, movemos este para acá. Y, en poner global casillas, lo duplicamos, y ya lo ponemos al reset. También duplicamos este. Ah, no, esperen, sí. Aquí tenemos toda la basurita. Borrar 20 bloques, uy, cuántos bloques. Listo, entonces, y toca duplicar esto acá. Y ya esto del botón alto y ancho, ya no lo necesitamos. Así que le ponemos a suprimir, lo borramos, y también... Ay, no, todos, no, ay, no, todos, no, ay, no, todos, no. Listo, no. Suprimir, lo borramos, y ya. Nos queda tamaño de letra y habilitado. Listo, entonces, acá en el tamaño de letra vamos a poner texto. Y este, este comando, este bloque ya no lo necesitamos, así que lo vamos a llevar a la basurita. Después, este, 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 un segundo. Listo. Entonces, vamos a texto, en el rosadito, y el primer bloque lo llevamos a donde estaba el anterior bloque, que tiramos a la basura. Ahí, todo bien. Como vamos a utilizar tanto esto, entonces vamos a ir a procedimientos, que es el morado, y acá donde dice como procedimiento ejecutar, vamos a llevarlo acá, y poner todo esto en un procedimiento. Ay, no me mueve el malo. Y le ponemos el reset. Ahí, el reset. Y listo. Ahora, otra vez vamos a procedimientos del moradito, y acá donde dice llamar reset, uff, tanto ruido. Vamos a poner llamar reset acá, cuando reset, que tiene que ejecutar. Listo. Ya, esto, ya, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a lo más abajo, acá abajo, y le vamos a poner el botón, para ya habilitar los botones, vamos a poner cuando botón 1, clic, ejecutar. Lo vamos a poner acá, es el primer botoncito. Entonces, vamos a poner botón 1, texto, como. Entonces, poner botón 1, texto, a ver, no lo encuentro. Texto, acá, poner botón 1, texto, como, lo ponemos acá adentro, y vamos a texto, al rosado, y el primero, otra vez el que está vacío, le ponemos ahí, dentro del verde. Ahora, le ponemos acá en este texto, una X mayúscula. Y listo, nos queda. Ahora, vamos al botón 1, donde diga poner botón 1, habilitado, como, que está acá. Y vamos a lógica, y ahora le ponemos falso, para que ya no se pueda mover de ahí la X. Bueno, ahora vamos a listas. Ay, lo siento, perdón. Bueno, como les decía, vamos en integrados a listas, el azul clarito, y vamos a poner el eliminar elemento de la lista índice, acá, acá bajito. El botón del texto tiene que ir primero, así que acá va a quedar como un sánduche, pero vamos a bajar este, y lo vamos a subir, y ahí sí, que quede en este orden. Después vamos a variables, y ponemos tomar, que está vacío, acá, el segundo, si es el segundo, ¿no? Y el segundo, y ponemos global casillas, que es al que le hemos dado todo este tiempo. Después, vamos a integrados listas, que es el azul claro, y vamos a donde dice índice, en la lista, cruza lista. Y lo ponemos acá. Ahora, vamos a un eje botón 1, y vamos a lo mismo abajo, y cogemos el último, que es el eje botón 1, lo ponemos acá. Y dice, en la lista, cruza botón 1, y después duplicamos este, y lo ponemos aquí, ahí, nuevamente. Bueno, ahí, ahí, siempre se pone esa área. Bueno, entonces, ahora, vamos a variables, y cogemos este botón, el tercer botón, que dice poner espacio A, y lo ponemos debajo. Acá no sale una X, porque lo tenemos que poner, con comando, lo tenemos que poner, poner global turnos A, y vamos a ir a matemáticas, seleccionado oscuro, y el primer, primer, donde dice que salga, lo vas a poner aquí, y vas a poner 2, poner global turnos A, 2. Entonces, hasta ahí, vamos, ahora, nos vamos, al morado, dice procedimientos, y lo vamos a poner, como procedimiento, ejecutar. Acá, bien lejos, por supuesto, bien lejos, de, donde están todos los bloques, vamos a poner un poquito más lejos, para que en este momento, la vamos a ir a matemáticas, y lo vamos a poner, como comprobar, ejecutar. Bueno, ahora, vamos a ir a matemáticas, y lo vamos a llevar, acá abajo, donde dice, en poner global turnos, ahí debatito. Y ahora, vamos, a duplicar, esto, y lo vamos a poner más acá, hasta llegar a los 9 botones. Ahora, donde siempre dice, botón 1, lo vamos a cambiar por botón 2. 2, todo, este 2, el poner global turnos A, 2, vamos a dar, ahí, quieto. Y seguimos así, hasta llegar a los 9 botones. Así que yo voy a hacerlo, acá, vio, para que veas. ¡Ay! Seguimos el otro. ¡Ah, ups! Yo vuelvo a poner, este es un lugar. Botón. ¿Ven? Este es el. Y así vamos a tener esto. Así que todo esto. Entonces, este es botón 1, botón 2, así que este va a ser botón 3. Sí, lo siento, sí se complica un poquito. Es que fue una enredada de esto. Le vamos a poner botón 4. Aquí ya es el botón 4. Ahora, lo duplicamos otra vez. Le vamos a poner botón 5, botón 5, 5, 5 botón, 5 botón. Ahora, lo duplicamos. Ahora, lo duplicamos. Lo duplicamos. Lo duplicamos. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. botón 6, botón 6, botón 6, botón 7. Ahora, ya solo nos faltan 2. Y listo. botón 7, botón 7, botón 7. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? De verdad, me amita mucho el ruido. Me ha tenido un ruido inesperado. Ahora sí, vamos. Vamos a poner botón 7 y vemos a este anillo. Aquí. Ahora, si este era el otro 7, 8, con 9, último botón y listo. Entonces, tenemos acá todos los botones. Desde el botón 1 hasta el botón 9. Con todo esto bien organizado para que no se complique tanto. Entonces, vamos a poner botón 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, un puño. botón 7. Bueno. Entonces, ahora estamos en el resto del texto. En la ficha que hemos dejado, como comprobar e ejecutar, vamos a ir a control y acá en el primer bloque vamos a escribir y entonces, que es de los más importantes, vamos a poner acá. Ahí estamos haciendo el procedimiento. Bueno, entonces acá vamos a hacer un poco parte nueva. Después de esto vamos a lógica en el verde claro y le ponemos este simbolito que está de cuartas en esto que es con un igual. Ahí vamos a variables y cogemos este bloque de segundo, tomar, y acá no solo está x porque tenemos que elegir las filas, zoom, 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 y acá no solo está, 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 vamos a matemáticas y con el segundo bloque, ya lo hemos usado bastante, con el numerito, y le ponemos el 2. Entonces vamos a variables y cogemos este que dice inicializar los valores de segundo como el, que es el cuarto bloque. Y después vamos a listas y vamos a ponerle toma, 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 lo tenemos que agarrar listas, lo ponemos acá. Y después vamos a variar un botón al azar para definir el botón al azar. Bueno, entonces ahora vamos a vamos abajo y en cualquier componente le vamos a poner cualquier botón. Vamos a buscar, con el botón texto, el componente como debe estar aquí cerca, acá está. ¿Sí? Y lo ponemos acá. Después, nos paramos acá y le ponemos tomar nombre acá en Chucayito. Después vamos a texto, de arriba, de arriba, de abajo, vamos a poner este bloque y lo vamos a poner acá, le vamos a poner un ajuste. Ahora le vamos a poner otra vez a botón, clic en cualquier botón, abajo, vamos a buscar, este, poner botón al azar, el componente como. ¿Listo? Hasta ahí vamos a ir. Bueno, ahora nos paramos acá encima y lo duplicamos. Entonces, lo vamos a poner acá, lo duplicamos, vamos a poner falso. Para que ya no esté anotado el, este, para cambiarlo. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a nuestros botones. Cualquiera, vamos a duplicarlo, vamos a subir, ahí nos ahorramos un tiempito y lo vamos a poner acá adentro. Este botón, este botón, pues ya no nos va a servir porque no estamos en los botones. Este botón es el botón es el que nos ayudamos a eliminar. Después, vamos a duplicar, dejando el nombre y lo vamos a poner acá, reemplazo por botón. Y después, vamos a ir a la lógica. Vamos a poner este piso y lo vamos a poner acá. Entonces, lo vamos, vamos a quitar este y vamos a poner este y vamos a adentrar este acá adentro. Entonces, nos va a quedar así. ¿Listo? Espero no haberlo complicado en nosotros. Bueno, entonces, vamos a la matemática y ponemos este simulito de igual. Lo vamos a poner acá adentro. Después, vamos a listas y ponemos acá lo que es de la lista lista. ¿Verdad? Y lo ponemos acá adentro. Vamos a variables y le ponemos tomar y le ponemos lo que sí es que voy a indicar en nuestra vida. En matemáticas, vamos a poner el número uno por dentro. Y en este, vamos a poner el número uno por dentro. Ahí nos libera esta parte de la lista. Bueno, esta partecita es un poquito más complicado. En sí, entonces, vamos acá y nos va a salir esto. Vamos a poner el signo sí y lo vamos a poner acá adentro. Nos va a salir este bloque extra. Ahora, este bloque de acá lo vamos a mover acá. Y este bloque de acá lo vamos a mover acá. Entonces, el signo sí y lo vamos a poner acá. Entonces, el signo sí y lo vamos a poner. Unir. Vamos a poner tres. Cadena. Tres. Porque son tres botones. Vamos a botón uno. Unir. Botón texto. Acá. Lo vamos a duplicar tres veces. Lo vamos a unir acá. Y el botón dos. Unir. Unir. Y tres. En este igual, vamos a poner texto arriba. Que esté vacío. Y vamos a poner tres veces mayúsculas. Como el 5% de. Y hasta ahí, todo va así. Entonces, vamos a ir al notificador. Y ahora vamos a poner donde diga llamar notificador 1, mostrar alerta, mostrarla, aviso. Vamos a ponerla acá abajo. Y vamos a ponerle un texto. Si vemos así que gane, porque ya hizo 3. Si hizo 3 hechizas, pues ganó. Así queda de primera vez. Ganaste. Listo. Vamos a mostrarles como va a ser todo. No se alarga todo esto. Ahora vamos a hablar de otra parte. Y escuchamos el botoncito así de oscuro. Vamos a hacer 9 veces. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Ay, no, 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 estoy complicando, espero. Y lo ponemos acá. Acá. Y vamos a duplicar este. Este, no, no, sí, este. Sí, pero este ya va a ser botón 4, 5 y 6. Después, 7, 8 y 9. Ahora vamos a duplicar este. Duplicamos, duplicamos, listo. Ahí ya la vamos a prestar, va a poner siempre un aviso de verdad, listo. Ahora, vamos a procedimientos y vamos a poner llamar reset acá abajo. Duplicamos. Ahí no, este no, ahí. Listo. Ahí todo va bien. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer las verticales. Porque estas ya se van a ver horizontales. Entonces, en estas que nos quedan, vamos a, pues, otra vez duplicar este. Y ahora, vamos a ponerle botón 1, 4 y 7. Porque estamos en vertical. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, se aparece el código 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el botón 2, 8, y botón 2, este es el 5, y ahí sí va el 8. Y acá le ponemos, y este sería el botón 3, botón 2, 6, y botón 1. Ahora, vamos otra vez. Voy a picar esto, voy a picar. Voy a picar esto, voy a picar. A ver. A ver. Aquí hay, este es el botón 3, aca. Pongo ahí. Y estoy. Chargando a ver, me voy a pasar a verlo. Y lo voy a llevar. Como voy a ir. Para que no, No me cambie. No me hace. Esto ahí, esto es todo lo que hemos hecho todo este tiempo, vamos a ver si se puede poner el bicep. Listo, ya tenemos todo el bicep, así que ya tenemos listo, tapamos. Bueno, ahora vamos a los diagonales. Así que vamos a desenrayar en un diagonal. Así que, otra vez, como se va inhalado, duplicamos este, pues para ponerlo con este, y este que se me va a duplicar a el 120. Ahora sí, como se va inhalado, vamos a volver a duplicar este y lo vamos a poner acá. Ahora vamos a poner de cuatro, ah no, uno, cinco y nueve. Ahora otra vez vamos a poner clic derecho y duplicar. Y ahí si usted se duplica o ctrl c, ctrl c, o ctrl c, o ctrl que se duplica. Entonces, ahora escriba el botón. Tres, cinco y siete. De verdad. Tres, cinco, siete, listo. Y ya, sus oposiciones para diagonalizar sus oposiciones. Bueno, acá se me dio duplicar esto. Tienes que tener la B a tu meta para que estés sincronizado y tú puedas ver luego en la pantalla. Entonces, ahora nos vamos acá arriba, otra vez, y vamos a escoger ocho, porque ahora vamos a ver las formas de perder. Porque la computadora pues también tiene que ganarnos, ¿no? Así que vamos a ponerle ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Así que nos va a quedar largo, largo, largísimo. Así es como va quedando de largo. Es el bloque más largo que hemos hecho hasta ahora. Por lo que se puede ver. Si. Veo. Y así va todo. Este, sí. Esto parece un guirio. Este, sí. también blanco. Ahora, si sigamos, ahora, ya hicimos estos nueve. Ahora vamos a duplicar, duplicar, ya pues ponlo acá, otra vez. Hemos hecho este paso como mil veces. Entonces, ahora, acá, vamos a poner el botón uno, dos, tres. Y ahora vamos a poner las mayúsculas. Ahí. Entonces, ahora duplicamos este. Lo duplicar, lo duplicar, ay, que no veo, que no veo, que no veo, que no veo, que no veo. Pero, ahora como, pues no ganaste, porque la computadora queda, son las dos. Te ganaron, vas a poner el botón. Y, vamos a mover la pantalla. Has perdido, chaval. Y, eh, lo mismo con los otros. Pero este nos acerca el botón. Cuatro, cinco y seis. Ya. Bueno, ahora, pues, lo duplicamos. Esto es un poquito. Por eso que tituló. Un poquito. Un poquito. Ay, lo puse donde no era. Listo. Pero este va a ser el botón. Ah, no. Este fue el seis, así que este va a ser el siete, ocho y nueve. Así ya fue. Horizontal. Ahora nos toca el vertical. Entonces, colocamos este, le ponemos el uno, el cuatro y el siete. Después son los verticales. Este ahora es el botón dos. Dos. Cinco. Y ocho. Y nueve. Pues va con tres. Un. 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 3, 6, 9, y listo, ya. Ahora las diagonales, que son solamente 2, que son el 1, el 5, que son las diagonales, que son las diagonales, que son las diagonales. Ahora yo solto solamente uno, que sería el 3, el 5 y el 7, creo. Listo, y nos queda este extra que pusimos después, y nos puso la silla que a nuestro juego, de el gato, tres enraya o tic-tac-toe. Bueno, en matemáticas vamos, escogemos este silla igual, vamos a poner acá, y vamos a ver a listas, y vamos a coger la longitud de la lista, 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 y vamos a variarles. Y vamos a ponerle tomar, 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 cogemos un número, lo ponemos ahí dentro. Bueno, y también acá, se puso el mismo donde no era, listo. Y acá, vamos a ponerle menor que, listo. Y, ay, perdón, perdón. Ah, ya sé en el otro lado. Mayor, digo, menor que. Ah, y en mi parte 1, la voy a poner 0. Ay, entonces, que me choque. Perdón, 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 por esa equivocación tan terrible. Listo ahí, está. Entonces, aquí está, y lo ponemos acá. Ah, y también, vamos a los procedimientos, que es el moradito, y vamos a llamar a reset. A llamar a reset. Y listo. Bueno, ahora, vamos a procedimientos. Y vamos a... Ay, digo, vamos a duplicar, acá. Y lo ponemos acá arriba, en llamar a reset. Pero ya no vamos a poner, listo, sino, en paste. Y lo vamos a ver. En el paste. Listo. Ay, perdón, me equivocé. No sirve. Era acá, este, uno. Acá era este, y en este, era uno. Y ya, y ya. No sirve. ¿Verdad? Ya no. Ah, sí. Ahora, vamos a diseñador. Y acá abajo, dice, título. Escribimos, bueno, ¿no? Show, status, bar. Le vamos a quitar. Eso, para que no se vea. Y, tito, visible, también lo sirve vamos a quitar. Para que simplemente nos quede así. En la pantalla de mi celular, solo me queda con esta partecita. Y esto podría ser nuestro. Y así, es como se ve, con el teléfono. Claro que se ve más grande, etcétera, etcétera. Ahora, sí. Como ya no hay más que hablar, espero les haya gustado este video. ¿Perdón? Espero les haya gustado este video. Sobre cómo hacer el teléfono de Pris de Rayo, de Gato o el teléfono de Gato. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Muchos gracias y abrazos. Chao, homeschoolers. Gracias.